Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Ha habido un desarrollo sorprendente en el mundo de las revistas turcas. Kerem Bursin, de quien últimamente se ha hablado mucho de su relación con Andercel, esta vez salió a la palestra con una noticia diferente. Las acusaciones de que el apuesto actor ha vuelto con un viejo amor están sacudiendo los pasillos de las revistas. Kerem Bursin fue visto recientemente con su exnovia. Las actitudes sinceras del dúo y el tiempo que pasaron juntos reforzaron las afirmaciones de que Bursin se había olvidado de Andercel y había regresado con su antiguo amor. Esta situación sorprendió tanto a los fanáticos de Bursin como a Ercel y fue ampliamente reportada por la prensa sensacionalista. El reencuentro del actor con su exnovia se convirtió en el tema del día en redes sociales y programas de revistas. Mientras algunos fans celebraron este paso de Kerem Bursin, otros se entristecieron por el fin de su relación con Andercel. Se han realizado varios comentarios y especulaciones en las plataformas de redes sociales sobre este nuevo desarrollo. Este movimiento de Kerem Bursin también dio lugar a nuevas teorías sobre por qué terminó su relación con Andercel. Algunos comentaristas de revistas sugirieron que este movimiento de Bursin podría tener motivos más profundos detrás de su relación con Ercel. Mientras tanto, después de que Kerem Bursin se reuniera con su exnovia, comenzaron a surgir varias especulaciones sobre los planes futuros de la pareja. ¿Es este encuentro el comienzo del reencuentro de la expareja o simplemente un encuentro íntimo de viejos amigos? Este sorprendente movimiento de Kerem Bursin despierta un gran interés en el mundo de las revistas. Los futuros pasos del actor y cómo esta nueva novedad afecta a su relación con Andercel son motivo de curiosidad para todos. Este evento puede ser el comienzo de una nueva era en el mundo de las revistas turcas. Este acontecimiento inesperado parece haber abierto una nueva página en la vida personal de Kerem Bursin. El reencuentro del famoso actor con su exnovia recibió una amplia cobertura en la prensa sensacionalista y las redes sociales. Esta situación fue considerada una sorpresa tras el fin de la relación entre Kerem Bursin y Andercel. La reaparición de Kerem Bursin con su exnovia ha desatado muchas especulaciones y chismes. Mientras que algunos fanáticos apoyaron el reavivamiento de esta relación, otros expresaron su sorpresa de que Bursin se olvidara de Andercel tan rápidamente. Las plataformas de redes sociales están inundadas de diversas opiniones sobre este tema. Mientras tanto, comentaristas de revistas y analistas de relaciones evaluaron la decisión de Kerem Bursin desde diferentes ángulos. Mientras que algunos analistas argumentaron que este desarrollo era parte de la transformación de la vida personal de Bursin, otros sugirieron que este movimiento podría ser una reacción natural tras el fin de su relación con Andercel. Las relaciones pasadas de Kerem Bursin y su exnovia han vuelto a salir a la luz. La historia de amor pasada de la pareja hizo que su situación actual fuera aún más interesante. Esta situación despertó la curiosidad de los fans de Bursin sobre sus relaciones pasadas y revivió viejos recuerdos. Además, era motivo de curiosidad cómo afectará este desarrollo a los proyectos futuros de Kerem Bursin y Andercel. ¿Cómo se reflejarán estos cambios en la vida profesional del dúo en sus carreras y cómo afectará esta nueva situación a sus colaboraciones artísticas? No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.